¡Suscríbete al canal! En diferentes visitas que hice, así que bueno pues vamos a empezar Y bueno, voy a empezar por esto, que vean esto, este sillón, este lo encontré hace algunas semanas Pero sí, este viene siendo del año 2005 de Mattel y es un sillón así, este me parece que era de Barbie Fashion Fever Y está súper padre, vean, es un sillón y bueno pues tiene así como que era súper esponja, está súper elegante, súper bonito Y pues me encanta, entonces bueno, este en cuanto lo vi, dije, tengo que llevármelo, está bien bonito Y vean qué bonito, está súper precioso este sillón Entonces bueno, esto lo vieron en mi Instagram, ya tiene un par de semanas, de hecho, porque ya hace un par de semanas que la encontré Y viene siendo esta, que viene siendo la Barbie de Bob Esponja Si recordarán, yo tengo, ya tenía la Barbie Bob Esponja, pero la de blusa rosa Y ahora encontré esta, entonces bueno, me dio muchísimo gusto porque pues como verán, ella pues viene completa, trae sus lentes, trae sus chongos De hecho, le puse otras, digas, porque las otras estaban rompiendo y vean, esas también Le puse unas y también se están rompiendo, creo que es por la calor Pero vean, está bien bonita esta, trae todavía sus chongos perfectos Su cara está súper súper bonita Me encanta su ropa, de hecho esta ropa yo ya la tenía Pero como la encontré así completa, pues decidí traérmela como quiera, aunque ya la tenía Pero sí, ella venía así con sus lentes, con su ropa De hecho, los lentes todavía están ligados a su cabeza, vean, ni siquiera se los pienso quitar porque me parece precioso que todavía los trae Y bueno, lo único que sí le cambié fueron los zapatos Que ella venía originalmente con unas sandalias azules Y bueno, como no tenía las originales con las que venía Pues le puse estas y creo que se le ven bonitas Entonces bueno, pues es esta Está bien bonita Y está perfecto porque si recordarán, pues ya ven que hace poco encontré O bueno, me han de traer por internet al Bob Esponja y Patrick de Tommy y Kelly Entonces pues se me hizo padrísimo que ahora haber encontrado a la Barbie Y de hecho en mi Instagram, si quieren ver una foto, les tomé una foto y pues ahí la subí Miren que bonito se ve el sillón Miren como se ve el sillón Se puede acostar y así Igual se puede poner sentada Pero me parece muy padre este sillón, se me hizo padrísimo Y vamos con otra cosa que encontré Y bueno, lo siguiente fue esto Que esto, no sé de qué marca sea ni nada Seguramente no es original de Barbie Pero lo encontré y me parece que está perfecto para ir en su casita Entonces se lo voy a poner en su casa de Barbie Y vean, es una máquina para... Máquina de coser Y realmente se ve como que si la aguja sube y baja, vean Está padrísimo Esta me encantó Y les digo, no sé esta de qué marca será Porque de hecho no trae nada más que esto, dice Macao Entonces este la verdad no estoy segura Pero se me hizo padrísimo haber encontrado esto Y está perfecto para ver Entonces cuando la vi dije No, esa definitivamente me la llevo para mi casita de Barbie Y bueno, pues ahí está la misma Porque de hecho ya estoy trabajando en la remodelación de la casita Así que para los que han estado esperando ese video Ya vienen muy pronto porque ya he estado trabajando en la remodelación de la casa Y bueno, también encontré estos que vienen siendo unos skis Estos, bueno, pues obviamente son para esquiar Para cuando Barbie o Ken vayan a la playa Que creo que son algo más como para Ken Porque los veo como que bien grandes de aquí Pero están padrísimos Y van perfecto con su ropa, vean Entonces, bueno, pues encontré estos y me los traje Y estos fueron en una tienda de segunda que los encontré Y también encontré esta plantita Y esta, obviamente que tampoco creo que no es de Barbie Esta de hecho es de... Ah, dice Our Generation So esta es de una de las muñecas de Our Generation Supongo que es para poner como en alguna mesita o así Pero yo la voy a estar utilizando Para ponerla como que un adorno en la casa de Barbie Vean, por ejemplo, puede ir así al lado de un sillón De una mesita o algo Y se me hizo muy bonita Se me hicieron las plantitas muy bonitas Es una, nada más como una macetita así Entonces, a pesar de que no es de Barbie Pues la puedo utilizar para la casita Creo que se va a ver súper linda Entonces, bueno, pues me traje esa Y lo último Sí, yo sé Es lo último Este va a ser un video muy corto Pero vean lo que encontré Esta, de hecho, la encontré hace ya una semana Así, ni siquiera la he abierto Porque no había tenido, les digo, tiempo de grabar Como no había encontrado muchas cosas No querías mostrarles nada más una cosa Esperé a encontrar más Entonces, bueno, ya que encontré eso Pues ahora sí les muestro Vean, encontré este y me costó un solo dólar Y este lo encontré en la tienda de segunda En Goodwill Me costó un solo dólar Estuve súper contenta cuando lo encontré Porque de hecho yo no sabía de la existencia de estos Pero se me hizo muy padre Y este viene siendo Es un coleccionable de Radio Flyer Modelo 220 Miniatura Y es un wagon So, este realmente es un Una miniatura como para poner en tu oficina Vean, puedes poner tarjetitas Guardar cosas Juguetes, lápices, así O sea, realmente es como que para poner este Para guardar cosas Pero yo la vi y dije Este está perfecto para mi casa de Barbie Para mis Kellys Para mis Para mi Junior Y bueno, vamos a estarlo abriendo Ah, y este ya no les dije Pero este es antiguo de 1997 ¿Me imaginan? Ha estado cerrado desde entonces Pero hoy Lo vamos a abrir Vean esto Ok, vean Este está padrísimo Este viene siendo Dice aquí Radio Radio Flyer Dice Traveler Y realmente las llantitas funcionan Vean eso Está muy, muy, muy padre Me encanta Realmente me gustó muchísimo Y les digo Este realmente es como que para poner así Para guardar cosas Pero yo lo voy a estar utilizando Para mi Barbie Para mis pequeños de Barbie Que por cierto Vean a quién tenemos aquí Hola Hola ¿Qué es? ¿Llegamos? Sí Ya llegamos Aquí tenemos a Junior y Annie Y bueno Pues son mis muñequitos Kellys Pero Kelly y Tommy Pero yo Pues los nombré Junior y Annie Y bueno Pues vamos a ver A ver si caben Juniors Creo que Annie es la que se debe de subir ahí Y tú la estiras Está bien Yo estoy bien fuerte Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a subir a Annie A ver Annie Levanta tus bracitos Ahí está Y ponemos al Junior estirándola Así Está muy padre Está como que perfecto para ellos Realmente me gusta mucho Vean Inclusive creo que puedo subir a los dos Sí Caben los dos Vean Inclusive caben los dos Y podemos poner por ejemplo A Todd estirándolos Todd Sí Hola ¿Quieren que los pase? Sí Ok Está un poquito muy bajito para él Pero bueno Esta es la idea Entonces Realmente me gusta muchísimo Está creo que perfecto para ellos Me encantó O sea Yo realmente les digo Cuando yo vi esto Dije Ese va a estar padrísimo Para mis muñequitos Kelly Y vean Sí funcionó perfecto para ellos Caben dos Y aparte Pues este Pueden así como que jugar Como que se están estirando Y así Sí Yo te pucho Annie A ver Vamos a ver Ahí vamos Ahí vamos Yay Me encanta Me encanta Me encanta Estoy súper contenta De De haber encontrado Este Este wagon Realmente yo Yo no sabía de la existencia De este wagon Sinceramente no No sabía que existía Pero pues qué padre Que lo haya encontrado Me gustó muchísimo Está como de daño Perfecto Perfecto para ellos Y pues sí Estos son Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Si fue un video Súper súper corto Yo lo sé Pero pues no quise dejar De hacerles video El día de hoy Y pues Les digo Aparte no había encontrado Así como que cosas Muy padres que diga Yo así como que Merecedoras de comprarlas Pero ya que encontré Estas cositas Pues decidí Comprarlas Y compartir Con ustedes Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Como les dije pronto Ya estaré haciendo El video De la casita de Barbie Ya remodelada Así que pues Esperen eso Para los que han estado Esperando Ya viene muy pronto Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos